...conciado boleto del ascenso. Y qué lindo verlos festejar después de todo el sacrificio que se ha acumulado durante toda la temporada. Se olvidarán de cosas que han pasado durante todo el año. Se olvidarán de las peleas, de las riñas, de las cosas buenas y de las cosas malas. Solamente lo importante es el futuro. Y el futuro es un pasito más adelante. El futuro es un pasito más adelante. El futuro es un pasito más adelante. ¡Gracias!